Muy bien, suscríbanse al canal con la campanita Mafia Rusa, hoy vamos a hacer una broma gigantesca a Alexandra Ahora mismo Alex no está conmigo, así que chicos vamos a hacerle una broma a Carla y Nilebad Vamos a partir y nos explicas todo Lo único que digo es que es una bromaza muy 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 fuerte, o sea Nilebad, no sé si tú estarás... No sé si querrás Yo por mí sí Pues a mí también, eh Claro, a Carla sí que le gusta esta broma Os cuento la broma, ahora mismo Alessandra está arriba en el sofá o no sé dónde estará, no sé qué estará haciendo Pero la clave es que Nilebad la tendrás que llamar por teléfono No tiene su número, ¿no? Sí, 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 lo tengo Tú la llamarás y yo estaré espiándolo con la cámara Cuando la llames es importante que le digas que básicamente que baja aquí al Fortnite Y que le tienes que dar un mensaje súper súper importante Que ese mensaje será que tú la dejas por Carla Y supongo que Alexandra pues se pondrá entre comillas curiosa, ¿sabes? Si mi crush me dice que ya no quiere nada, ¿sabes? Pues yo también me pondría un poquito... Lo que viene a ser un poquito bastante bastante nervioso, ¿sabes? Sí, sí, te entiendo, sigue explicando, sigue explicando Y ahí es cuando entra en juego Carla Tú entrarás a la lobby y claro, te pondrás a provocar a Alexandra Para decirle que ahora es mío, no sé qué, no sé cuánto, ¿vale? A vacilarla Y echaremos unos PvP yo contra Carla Si Carla gana, te lo prometo que Alexandra no viene más a mi casa Y jamás, jamás, jamás volverá a hablar con Nilebad Pero en cambio, si gano yo, tú le dejas ¿Te parece bien? O sea, es un todo o nada, Carla, es un todo o nada Vale, vale, sí ¡Acepto! ¿Y tú, Nile, qué dices? Uf, es que no lo sé, tío, tengo que pensármelo Va, Nile, va, tío, di que sí, tío, si es una broma de la hostia, tía Bueno, tú, es que a mí me parece como que están jugando con los sentimientos de Alex Y como que yo sí quiero ser su cruz Pero también, ¿también quieres ser novio de Carla? Puede Venga, Nile, tío, dirá verdad Nile, 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 eh Bueno, yo no me voy a meter en lo que tú haces Porque cada uno que haga lo que le salga Mafia Rosa, antes de que tú hay algo de mí Os quiero proponer una cosa A que a todo el mundo de nosotros nos encanta tener un montonazo de pavos en nuestra cuenta Pero muchas veces no tenemos dinero ¡Ese es el grandísimo problema! Os presento Loot Boy Disponible tanto en Android, iOS, App Gallery y PC O sea, es una maldita locura Simplemente buscáis en el buscador Loot Boy Y os tendréis que registrar en su página web Mediante un sistema de apertura de sobres Poderís ganar un montonazo de pavos y premios por menos de un euro Y para que veáis que absolutamente todo esto es absolutamente real Y no hay ningún timo Hoy abriremos los sobres de Battle Royale de PC Aquí me voy a hacer millonario En uno de estos nos tiene que tocar 100% Chicos, ahí va O sea, nos ha tocado un maldito juego Que creo que, bueno, posiblemente pueda jugar, eh La bandera rusa nos va a dar suerte, chicos 3, 2, 1 Está bien, estamos bien, estamos bien, chicos ¡Wow, chicos! ¡Me he tocado 600 pavos! ¡Let's go! En el maldito quinto sobre ¡Y otros 600 pavos más, chicos! O sea, ¿qué? Y con esta apertura de sobres Hemos generado más de 1.121 monedas de Loot Boy Os dejaré el enlace en la primera línea de la descripción Y si utilizáis el código PL21 en minúsculas Vais a tener un descuento bastante, bastante bueno Y si no vamos por aquí, chicos Podremos cajear los 600 pavos Si no vamos por aquí Vamos a poner aquí Obten tu código Pues opciones mi código Y lo podremos cajear, chicos Pero como esto es de Play Yo no lo voy a cajear Y podremos sortearlo entre vosotros Vamos a matar a estos enemigos Y después de esta pelea Me vas a tener que decir Si quieres hacerlo o no Vale, tío Pero es que me lo tengo que pensar también Si, Nene, ya lo has dicho 80 veces Ahí también se demostrará Si Alexandra te quiere de verdad O... Eres como un chuliluli, eh Eres como un chuliluli, eh, Nene Bat Eres un poco chuliluli Vale, tocadísimo, tocadísimo Nada, está muerto, está muerto Pues, Nene Bat Me tienes que decir ahora mismo Si sí que quieres o si no quieres Venga, va, Nene No estás poco hombre Dí que sí Uy, Nene Bat, eh Te está presionando la Carla, hombre A la Carla sí que le renta Bueno, pues matamos a otros Sí, y te lo confirmo A tu casa Buah, Nene Bat Buah, Nene Bat Buah, Nene Bat Me lo vas a decir Tienes que decir ya, eh ¡Pam! ¡Pam! ¿El último, el último? ¿Me he muerto? Vale, Nene Eh... Suelta ya Vale, sí ¡Vamos! Sí, señor Vale Yo ahora mismo me voy a espiar a Alexandra Con la cámara Y tú, Nene Bat, tendrás que llamarla, ¿vale? Vale Perfecto Vale, chicos Ahora mismo, Alexandra está retomada en el sofá O algo así Así que vamos a espiarle Como le llaman a Nene Bat Vale, creo que está ahí Efectivamente, chicos Está ahí, perfecto Vale, chicos Ahí está Ahí está, interesante Está ahí Perfecto, genial A ver si puedo escuchar algo Desde aquí o algo Cuando le llamen Vale, ya está la llamada Ya está la llamada A ver qué le dicen Dine Hola, Dine ¿Qué pasa? Escucho una mierda Desde aquí, te lo juro Ahora, ¿para qué? Le está diciendo algo ¿Cómo que una cosa importante? Pero si es tan importante No me lo puedes decir por aquí Y ya está Dios Dios, le están destrozando al pobre chaval No, pues nada Si es tan importante No me queda más nervioso y vaya vaya ya va para allá perfecto puta bueno ya estoy aquí ni me dime bueno es que es que me cuesta mucho decírtelo tío no sé si es bastante malo la verdad anda que si es malo si no 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 me atrevo mucho asustando bueno pues lo que te quería contar es que te dejo por carla por esa no vale nada ya pero es que para mí sí vale estoy flipando contigo ahora mismo vas en serio si voy totalmente serio joder se ha enfadado se ha enfadado se ha enfadado alessandra alessandra ven aless no alessandra se lo que te ha dicho porque me lo ha dicho antes a mí que cojones quieres tío hablemos con él no hay nada que hablar no yo hablemos con él hablemos con él hablemos con él que yo no voy a hablar con ese gilipollas pues voy a hablar yo pues habla tú hola Alex pero a ti que te pasa tío que pasa que pasa eso digo yo que pasa va tranquilizate va tranquilizate tranquila va encima te lo tomas a risa pero tranquilizate eh mira tú ni me digas la palabra vale mira vamos a hacer lo siguiente vamos a hacer unos pvp yo contra carla si yo gano tú te quedas con ni de bat y ella se va pero en cambio si ella gana lo siento pero nos tendremos que ir a ver a ver yo voy a dejar que mi nudo no me proteja vale pues ni de bat vas a tener que hacerlo tú como como que dices ti que dices carla que te demuestro lo que sabe hacer nirema te muestra lo 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 y el estado es el este de ti es que querías ir a a a su casa si a su casa voy a ir pero a romperla Dios Abre Abre, abre 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 VAMوس Mátalo Vale Es lo que estoy intentando daaaaaar Vababababababa Nata Jamal lo vas a tener Nata le va aثksx Ahora que si any Sandra ya lo estoy haciendo me traesci me traesot me cago en la puta me cago en la puta estoy fatale Imagínate imagínate que mi hombro que mi hombro es la cabeza de carla que le harías Yo es que no puedo pegarme a mi hombro porque si no me destozo porque estos puños rusos No los tiene cualquiera Dale, dale, dale ¿Cómo quieres que le de? ¡Hombre, se lo mato! ¡Hombre, se lo mato! ¡Hombre, se lo mato! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Pero bueno, eso es lo que tú nunca le podrás hacer a Nines ¿Qué? Abrazarle ¡Uah! ¡Dios! Ya ves tú lo que me pierdo ¡Dios! No abrazar un pollo, eh No abrazar un puto pollo Cuidado, eh, mania lo que estoy perdiendo Hostias, 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 hostias Joder, tío Buenísima Carla, cuando gane harta, ¿qué vas a decir, eh? Pues no voy a decir nada No voy a decir nada Porque se va a quedar calladita 150 ¡Vamooos! ¡Sí, señor! Ahora, Carla Ahora, Carla, ¿qué? ¿Ahora? ¿Quién llora? ¿Quién llora? ¿Tú o yo? Ella, ya está llorando Awww Arta, expulsa ya a la Carla, que se vaya fuera ya ¡Expulsadísima! Ni le va Tú y ni le va Ya todo arreglado, ¿no? Ya no está Carla Yo estoy flipando y contigo también, harta de verdad Qué cagada tú ¿Qué hace Carla aquí? Ahora es totalmente mío ¡Yoooooo! Y aparta squad, la diversión solamente acabo de comentar Tenéis los mejores videos de mi canal por ahí Y también tenéis el video de ayer por allá Yo me voy ahora mismo a jugar, no lo sé a Minecraft o a lo que queráis Adiós ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!